Tren con destino Sol, Alcobindas San Sebastián de los Reyes, próxima parada Villaverde Alto, correspondencia con la línea C5 de cercanías y línea 3 de vento. Tren con destino Sol, Alcobindas San Sebastián de los Reyes, Next Station, Villaverde Alto, conectado con la línea C5 de cercanías y metro de la línea 3 de vento. Tren con destino Sol, Alcobindas San Sebastián de los Reyes, próxima parada Atocha, correspondencia con todas las líneas de cercanías y línea 1 de vento. Conexión con trenes AVE, larga distancia y media distancia desde la estación vuelta de Atocha. Tren con destino Sol, Alcobindas San Sebastián de los Reyes, Next Station, Atocha, conectado con todas las líneas de cercanías y metro de la línea 1, conectado con AVE, larga distancia y media distancia, trains de puerto de Atocha Station. Agradecimientos a Tren con destino Sol, Alcobindas San Sebastián de los Reyes, Next Station. Agradecimientos a Tren con destino Sol, Alcobindas San Sebastián de los Reyes, Next Station, Gracias por ver el video.